Hoy estamos tratando el tema acerca del estrés por la vacuna, ¿verdad?, que se está, pues, poniendo a los ciudadanos que tienen la oportunidad de acudir, a los que les toca, claro está. ¿En qué etapa estamos, por cierto, doctor Vicente? Tú dices, ¿en qué etapa de la vacunación? Sí, sí, de la vacunación. Bueno, eh... Primero eran los médicos, el personal... El personal de salud, después eran las personas de edad avanzada y que tenían una condición de salud, después entramos en los maestros, los profesores, sobre todo los que van a volver a la educación presencial. Anoche, ayer tarde, llegó, gracias a Dios, yo estoy feliz, llegó un millón cincuenta mil dosis de vacuna de la Sinovac. Esa es una noticióta. Una buena noticia. Buenísima, yo estoy feliz. Entonces, se ha hablado, yo oí que la vicepresidenta decía que debían irse a vacunar los que les tocaba una segunda dosis. Sí, una segunda dosis. Tienen que volver, que eso es importante. Y después de eso, no sé cuál sería la población que estaría en la agenda del plan del calendario que hizo. Tengo entendido que posterior a la segunda dosis, entrarán ya las personas de cincuenta en adelante, o sea, de cincuenta años. Muy bien. La población de cincuenta. Pues muy bien. Al irnos a la pausa, se tocaba el tema del estrés, ya se estaba dando la, pues, la panorámica de esto. Pero quisiera saber que el doctor nos diga, ¿cuáles son los principales síntomas de una persona estresada? Decíamos que la respuesta incluso depende de la educación, depende de las vivencias. Y el individuo, generalmente ante el estrés, lo que comienza a tener inquietud, ansiedad, dice la gente. Estoy inquieto, estoy desasitiado, no me siento como tranquilo. Tengo una premonición, como que algo me puede pasar. Y es una de las cosas que es más común. Luego, cuando la sintomatología aumenta, pues puede producir falta de respiración. La gente dice, ay, tengo que tragar aire, porque me falta el aire. O presión en el pecho. Pero fíjate que la situación no es falta de aire. Realmente el que está ansioso, hiperventila. Si respiramos de 12 a 15 veces por minuto, cuando la persona entra en ansiedad, aumenta esa frecuencia de respiración. Respira más veces y comienza entonces un proceso de desbalance en el organismo. Porque el organismo no puede consumir el oxígeno. Y entonces comienza a tener la cabeza vana, sensación de mareo, inquietud, sudoración, como un síntoma típico del estado de ansiedad extrema. Dolor precordial. Y el extremo de la ansiedad y del estrés es el ataque de pánico. Ataque de pánico. Ataque de pánico es, enfrenta al individuo a una sensación de muerte inminente. O sea, el individuo ya lo que le dio es que me voy a morir. Y hay que llevarme urgente a una clínica. Y tengo un paciente que hizo un ataque de pánico y lo llevan a la emergencia. Y él le dijo, es un ataque de pánico lo que tengo, pónganme, pónganme algo que me lo quite. Y efectivamente es así. Entonces los síntomas van a variar de una situación a otra. Puede haber frecuencia urinaria que se están orinando. Puede ser que se les salga la orina. Hay quienes se evacúan por el estrés. Y como vimos, el extremo, le decía a los colegas, el extremo de lo que puede ser el estrés. El viernes, Aníbal de Castro escribió la historia de Sara, una mujer iraní que mató al marido. Pero eso en esos países islámicos, eso es inconcebible. La condenaron a muerte. Pero antes de ella, en el patíbulo, había 15 hombres condenados a muerte. Y fueron matando a los hombres. Y aquel estrés, aquella inminencia ante la muerte, fue en aquella mujer creando una condición. Y le dio un infarto masivo, que murió. Sí. Pero la crueldad de estos países, no obstante morir, la ahorcaron. Wow. Después de muerta la ahorcaron. Usted habló del pánico, que es la percepción de ese peligro que puede ser imaginario o real, ¿verdad? Que tiene la gente, eso usted dice que lo produce el estrés. Sé que Vicente tiene, el doctor Vicente tiene varias preguntas ahí esquematizadas. Pero hay un estrés muy conocido, que es el estrés postraumático. Si le pudiera hablar un poquito de esto, y ya dejo pasar al doctor Vicente. Adelante. Sí. Fíjate, el estrés postraumático lo estamos viendo cada vez más. Pero se hizo más popular este estrés postraumático con los soldados que regresaban de Afganistán a los Estados Unidos. Y que muchos también han sido vistos aquí por psiquiatra. Sí. Hubo dominicanos, pero yo no he visto ningún dominicano que tuviera estrés postraumático, que regresó de Afganistán. Pero sí he visto muchos soldados norteamericanos que sufrieron estrés postraumático. El estrés postraumático es un estrés que se va viviendo sistemáticamente y que a través de ese proceso de enfrentar ese estímulo negativo, hay la sensación de muerte en cualquier momento. O sea, que la vida mía está comprometida. Pero el estrés postraumático también puede ocurrir. Tengo dos pacientes jóvenes víctimas de bullying. Una de ellas víctima de bullying por cuatro años. Y esa niña, toda la sintomatología, yo la clasifiqué como una respuesta de estrés postraumático, depresión, ansiedad, déficit de atención, insomnio, idea suicida. O sea, todo eso puede ocurrir. Porque hay que tomar en cuenta que la anticipación de la muerte es muchas veces peor que la muerte. Y hay gente que para no enfrentar la muerte se quita la vida. Aunque parezca una paradoja. Pero es que eso que voy a enfrentar es tan grande que mejor me quito la vida y salgo de eso ya en este momento. O sea, que el estrés postraumático es algo realmente terrible. ¿Y qué es lo más grande que se ha demostrado? Todas estas cosas alteran físicamente el cerebro. Sí. Alteran lo que se llama la neuroplasticidad. Esa capacidad del cerebro de reaccionar se altera a través del estrés crónico. Se alteran las funciones coronarias, estomacales, todo, el dolor muscular, todo eso puede ser fruto de una situación de estrés que hay que controlar. Algo que quiero decir, que es importante saber que el estrés, esa sintomatología tanto psicológica como fisiológica que se puede generar, que el doctor explicó muy bien, puede ser que es reversible, o sea, que no se interprete de que eso se debe permanecer constantemente con esos síntomas. Eso es reversible a la hora en que es sometido a una intervención, ya sea psicológica o ya sea psiquiátrica, con tratamiento si es necesario o simplemente con una psicoterapia. O sea, que va a depender del tiempo que tenga y de la respuesta individual de cada persona. O sea, que las características personales tienen mucho que ver de cómo yo reacciono ante los eventos, ante el estrés. Va a depender mucho y va a depender mucho también de las vivencias que tú hayas tenido en tu niñez. O sea, cuando tú generas temor, incertidumbre y todo eso, va a tener un recuerdo de una vivencia que haya sido negativa en tu infancia. Recuérdense bien, en este caso, como estamos tratando el tema de que es el estrés por la vacuna, pues, muchas de las formas, como le decían los padres a los niños, no es si te pone, si te pone de mal cría o si te porta mal, te vamos a llevar al médico para que te ponga la vacuna o para que te ponga una inyección o para que te inyecte. Entonces, se genera hasta cierto punto un temor hacia la inyección, hacia la vacuna, que probablemente no sea aquí el generar un estrés, básicamente porque yo le tengo miedo justamente a la vacuna como tal, al componente, sino al exponerme a la situación de que me tienen que poner una inyección. Entonces, más o menos, pero esto es importante saber que pueden ser reversibles. Así es. Doctor Vicente. Bueno, muy bien, oyendo a los doctores, lo que nos han dicho ellos muy bien que es el estrés y cómo el estrés es una respuesta a un evento externo, que es algo que personalmente cada quien responde de acuerdo a sus características personales, a su historia, a sus experiencias previas. Entonces, eso me coloca a mí, doctor García, doctora Tavera, Roberto, me coloca a mí a reflexionar sobre lo que ha venido pasando desde que se dio la noticia de que vino un virus, el COVID-19, y cómo algunos autores han explicado eso en forma de olas, donde ellos dicen la primera ola fue el efecto que ese virus le producía a la salud del individuo, desde asintomáticos, síntomas de gripe, enfermarlo, llevarlo a una unidad de cuidado intensivo, que podía morir. Y entonces, si eso era así, cómo se comenzaron a llegar muchos correos que alarmaban y exageraban, y la gente muy nerviosa estaba pendiente de su celular, de la televisión, recibiendo mucha información que no era la información que debían recibir. Y ahí se habló, en aquella situación, de un término de la Organización Mundial de la Salud que se llama infodemia, o sea, el exceso de información y muchas veces de información que ni siquiera es ajustada a la verdad. Entonces, ese impacto trajo un efecto donde uno decía, yo puedo morir, o uno decía, yo puedo morir, y alguna gente vieron morir a seres queridos por el virus. Todo eso fue un efecto de esa ola. Eso hizo que toda la atención de los gobiernos y de los sistemas de salud se volcara hacia lo que en ese momento asustaba a la gente, que era el virus. Todo ese esfuerzo que se hizo para enfrentar el virus trajo la segunda ola. La segunda ola es que nos olvidamos de las otras enfermedades, porque los recursos médicos, el suministro, todo, fíjate, las camas de psiquiatría se les quitaron en los hospitales, por poner un solo ejemplo, a los enfermos psiquiátricos. Y entonces, es como que a nosotros se nos olvidó que la gente se enfermaba de otras cosas. Y todo era COVID, 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 COVID. Y esa fue la segunda ola. El esfuerzo gigante para enfrentar el peligro mayor, que a todos nos asustaba, pero con el descuido del suministro y de la atención a los otros problemas de salud. Entonces, eso hizo que también las personas que sufrían de otras enfermedades, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, trastorno psiquiátrico, se afectaran y hasta los descuidáramos sin querer. Pero esa situación de la primera ola y de la segunda ola nos trae la tercera ola, que es lo que la Organización Mundial de la Salud decía. Señores, después de esta primera ola y esta segunda ola, viene la tercera. ¿Cuál es la tercera ola? Lo que decía el doctor García, el estrés postraumático. O sea, después de todo eso, va a venir cómo tú reaccionas emocionalmente y psicológicamente, estrés, por haber perdido un familiar, por haberte descuidado en tu salud, por haber perdido el empleo, porque tu empresa quebró, porque la economía cayó, porque tú estás encerrado y no puedes salir. ¿Cómo eso afecta a tu aburrimiento? ¿Cómo se ha afectado el sistema completo? Tú, un policía, que tú no puedes salir, que el toque de queda, que la hora... Todo eso fue produciendo un impacto. Y como decía la doctora Tavera, no solamente agudo, sino el peligro del estrés es la intensidad del estresor y la duración del estresor. Porque el estrés es normal, si llamo estrés, si yo tengo que enfrentar algo y tengo los recursos para enfrentarlo. Pero si la carga que me viene es muy alta y yo no tengo los recursos para enfrentarlo, entonces yo puedo entrar en pánico, en terror, en incertidumbre, en sentirme desprotegido. Y ese mismo estado emocional me provoca ansiedad, depresión, y si de paso yo antes tenía eso, pues entonces peor. Entonces esa es la tercera ola que la Organización Mundial de la Salud dijo. La tercera ola puede ser peor, incluso, que la primera y la segunda. Ahí es donde los psiquiatras hemos entrado a tener lo que se llama un papel importante en lo que ustedes están explicando. Entonces tenemos que darle atención a la salud mental, de las personas que sufrían y sufren ansiedad, de las personas que sufrían y sufren de depresión, de las personas que han aumentado el consumo de alcohol y de sustancias, de los conflictos familiares y conyugales que se han presentado, de cómo se quebró el negocio. Todo ese impacto, eso viene a la salud. Todos esos son factores generadores de estrés. Todos esos son estresores. Que si antes teníamos eventos estresores de 100, ahora lo tenemos, han subido a 100 mil, de manera exagerada, y está el cerebro humano preparado para darle respuesta a tanta carga, a tantos estresores juntos, continuos, y por tanto tiempo. Entonces ahí viene la preocupación, ¿verdad? Bueno, y entonces, por eso es que la humanidad se ha sentido, de alguna manera, como ven acá. Ah, alguna gente me dice, pero esto es peor que si hubiera una tercera guerra mundial. La opinión mía es que sí. Para mí, esta pandemia ha dejado estragos y más daño en la humanidad, en la economía y en la salud de la humanidad, que si hubiese sido una guerra mundial, que era lo que todos le teníamos. De manera que no estábamos esperando esto, y llegó. Pero entonces llega, oh, llegó la vacuna. Todo el mundo le está esperando. A propósito de esto, la espera, la expectativa de cuándo me toca a mí, es un elemento que también... Es un elemento... ...que estresa, ¿no? ...de estrés, y yo hacía ahorita una historia de una amiga que fue a vacunarse, y el mismo proceso de ir a vacunarse, ya les explicaba que porque no vacunaron a la enfermera que la cuida, eso le provocó a ella un estrés. Entonces, ahí yo quisiera que nuestros invitados, o nuestro invitado, el doctor García, y la doctora Marisol, dos psiquiatras excelentes, ellos nos dijeran, desde el punto de vista de ellos, cuáles son los elementos, los eventos, los hechos, que por el mismo proceso de vacunación están generando el estrés a la población. Así que quisiera yo oírlo a ustedes. Adelante. El invitado. Fíjate, Vicente, hemos hablado, ¿verdad?, y parecería que nos estamos refiriendo a la población general, pero ya está bien documentado que los médicos sufrimos la muerte del paciente. Nosotros sufrimos la enfermedad del paciente. Nosotros sufrimos cuando estamos frustrados. O sea, eso lo vivimos. Eso se describió por primera vez con el SIDA, porque se nos morían muchachos de 20 años con una infección de un año, con una infección de dos años. Entonces, esta infección es una carga para el personal de salud. Entonces, la gente ve la vacuna ya como la panacea. Bueno, llegaron la vacuna, pero entonces ahora me dicen que tengo que esperar seis meses para vacunarme a lo mejor. Bueno, Canadá, que es un país avanzado, y que habíamos hablado de eso el otro día, Vicente. Mi hijo está en lista de espera, que es ciudadano canadiense. De junio a septiembre le va a tocar la vacuna a mi hijo. Entonces, a un país se ha avanzado, esa lista de espera es desesperante, porque te está sometiendo a un estrés. Te está sometiendo a que tienes que seguir expuesto a este virus. Entonces, ya llegó la vacuna, pero todavía no me toca. Todavía no me toca. Y los que vimos ese espectáculo en el colegio médico el primer día, eso era como la garata con puño, lo que teníamos cuando adolescente, de que la garata con puño, a coger algo que nos interesaba. Entonces, más aún la población que está como indefensa y tiene que esperar que lo llamen, tiene que esperar que lo lleven nuestros envejecientes. Entonces, yo creo que sí hay un factor de estrés ahí con relación a la vacuna. La vacuna es una especie de salvación que tampoco sabemos cuánto va a durar si pensamos que es como la de la gripe, que cada año hay que ponérsela. Entonces, estamos ante una situación mucho más compleja. Entonces, la gente tiene expectativa, pero tiene ansiedad al mismo tiempo. Porque esta espera, desespera. Doctora Marisol, antes de pasar ya con el público. Sobre todo, la incertidumbre de lo desconocido. Porque en este momento, aquellos que desean vacunarse, pues, como dice el doctor, esa espera hace que genere mucho estrés. Porque no sabe qué va a ocurrir, qué le puede pasar, que si se va a infectar, que si viene otra ola. Todo eso le genera ese nivel de estrés elevadísimo y que ha sido crónico, porque ya tenemos un año y pico. El estar en una expectativa constante de cambios en el mismo comportamiento del virus. Y sobre todo, porque es algo que, aunque ya tenemos mucha información, pero sigue siendo desconocido. Porque cada vez resulta algo diferente. Entonces, aquellos que no se han atrevido a vacunarse, que es otra población, le genera estrés el hecho de, como dice el doctor Vargas, de las desinformaciones que hay. Que esta vacuna es mejor, que aquella da síntomas, que aquella no da síntomas, pero que no es buena porque viene de tal sitio. Eso de no entender lo que va a ocurrir, eso es lo que decimos como desconocido, a no saber a qué nos vamos a enfrentar, también genera mucho estrés. Pero hay que entender que vacunarse es algo que nos va a proteger. Al menos aquí, yo me vacuné. El doctor García, ¿verdad? Se vacunó. El doctor Vargas se vacunó. Claro que sí. Y yo cogí mi estrés para vacunarme también. Sí. Supongo que ustedes. Y eso que uno es médico y fue al colegio médico. Yo me imagino el que no es médico y no va al colegio médico, también debe coger, como decimos nosotros, su lucha o su pela para vacunarse. Sí, es importante también que los procesos en las instituciones que vacunan sean organizados, porque eso va a disminuir realmente ese nivel de estrés que le genera a las personas. Pero también el hecho de que las personas que esperan están con grupos de personas. Entonces, ¿me voy a contagiar por esperar a vacunarme? O sea, eso también genera el tiempo de espera, la aglomeración. Entonces, es importante que se haga con el orden requerido. En mi caso, no tuve ningún inconveniente porque como fue en uno de los hospitales que yo trabajo, simplemente yo fui en un momento que no había personas. o sea, que para mí no fue ningún tipo de inconveniente. Pero una de las cosas que también genera mucho estrés, doctor, le quité la palabra, es el desconocimiento de las cosas. Y yo creo que el principal trabajo de nosotros es educar a las personas como estamos haciéndolo hoy, de que entiendan que las vacunas lo único que van a hacer es ayudar a que las enfermedades que en este caso el COVID no le dé o que los síntomas sean lo menos posible sentido en caso de que le dé. Nos vamos con el público al 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 para que también ellos puedan externar sus inquietudes. y otra cosa que yo diría que genera estrés doctores es que algunas personas dicen bueno las vacunas están llegando a cuenta gotas pasará la etapa que me toque a mí sin yo vacunarme porque hay muchas personas que están en la etapa ¿verdad? pero no se han vacunado personas mayores de edad ya sea porque no lo llevaron porque no se dieron cuenta o el centro de vacunación le quedaba un poco retirado. Buenos días receta médica Adelante Mi nombre es Glenny Adelante Glenny Yo voy a cumplir ahora el 23 de este mes si Dios quiere 70 años mi esposo tiene 78 y fuimos a vacunarnos y ya todavía no nos hemos vacunado y yo estoy tengo un estrés que estoy ya usted sabe y el esposo mío entonces fuimos a vacunar yo vivo en los Alcarrizo y fuimos a donde estaban vacunando y está cerrado entonces no sabemos qué vamos a hacer Oye el centro de vacunas dice ella que está cerrado que está cerrado bueno tú sabes que ayer llegaron las vacunas yo me imagino que esos centros que se cerraron al llegar la vacuna yo supongo que serán reabiertos porque si ya tenemos la vacuna gracias a Dios y a la solidaridad del gobierno chino con nuestro país buenos días receta médica buenos días adelante yo puedo hablar de otro tema que no tiene la vacuna por ejemplo de la AFP no el tema del tema de la AFP no si fuera de la ARS quizás porque no cubre tal o cual servicio pero no es no es de la AFP buenas tardes buenos días adelante si buenos días si subo un poquito la voz por favor la inquietud que yo tengo subo un poco la voz por favor ya llegó la vacuna vacunarnos a todos los que faltamos y así ya la segunda vacuna pone en fecha y estamos todos protegidos esa es la opinión esa es su opinión buenas buenas receta médica adelante si la escuchamos eso no habla de algo de la AFP que eso no tiene la vida en sus obras ya eso no te gusta no es que no me guste señor pero usted debe ser un poquito prudente y entender que estamos hablando de un tema de salud de otro tema si le entendemos usted llama siempre a todos los programas si usted ve en la seta con el pueblo le dejamos que hable libremente yo sé que usted es una persona de respeto buenas tardes buenas adelante tu hija de tarde adelante doctor yo quería saber si luego que uno pasa por esta este estrés como a mí me dio ataque de ansiedad si eso puede permanecer o hay una forma de que pueda liberarme de esto porque a mí me han medicado y todo le puede responder o lo vamos a hacer en bloque pienso que le sería en bloque yo estoy anotando la pregunta y ahorita cualquiera de nosotros se les responde buenas buen día doctor adelante doctor yo vivo aquí yo he llamado otra vez al amigo al doctor y él le he dicho que yo hace un tiempo que yo vivo aquí en una casita en el barrio Quisqueya y a mí yo siento que me tiran de noche yo siento ese ardor cuando cuando tiran las cosas como que suena en el y yo tengo una casita y personal es muy bueno porque yo no sé si a alguien le interesa que yo me vaya para hacer cualquier cosa y ya yo tengo una ansiedad porque desde las nueve de la noche que yo me acuesto ya están haciendo lo que pasa y que yo